¿Cómo se va a encontrar el alumno en su día a día en las empresas? ¿Cómo gestionar la formación con herramientas de software? ¿Cómo gestionar un proceso de selección? ¿Cómo evaluar? ¿Cómo distribuir esta evaluación dentro de lo que sería la empresa? ¿Cómo descentralizar el proceso de gestión de recursos humanos pero de forma controlada? Básicamente se encuentra con el entorno tecnológico que potencialmente puede llegar a tener cuando se incorpore en el mundo laboral. Las CICs en el mundo de gestión de recursos humanos realmente juegan un rol de soporte a la gestión. La gestión de recursos humanos es una profesión con una complejidad de gestión de personas y muchas veces estas tareas necesitan de recursos tecnológicos para calcular parámetros como la productividad, como el absentismo, que exigen un buen soporte informático y un buen conocimiento de estas herramientas. Sobre todo que conozca las problemáticas actuales. En este caso, por ejemplo, qué herramientas utilizan las empresas en su día a día para que así el salto al mundo de la empresa sea lo más suave posible.